Ok, ok, bueno pues familia, ya vamos a saludar a toda la gente que va llegando, muy bienvenido. Quiero recordarles que estamos celebrando el 15º aniversario de la señorita Dulce, así que están cordialmente invitados. Únicamente, bueno pues, lo de siempre de su comportamiento, por favor. Y bueno, pues seguimos, seguimos hacia adelante. Uno de los temas que nos están solicitando y con mucho gusto lo proyectamos, porque estamos complaciendo, estamos a la hora de las complacencias, así es que nos estamos complaciendo, tú no lo pides, con mucho gusto lo complacemos. Y bueno, pues vamos a bailar el tema que tú lo conoces, queremos que lo recuerdes. Venga, vamos a bailar, oíla. Disco Recuerdo, Disco Recuerdo, ¿te acuerdas? El negrito de la salsa, ¡ole! Aún nos agarrando parejita, agarrando parejita, ¡venga, vamos a bailar! Los que vinieran a divertirse al centro de la pista. Queremos más pareja, más pareja, ¡venga, vamos! El negrito de la salsa. Disco Recuerdo, Disco Recuerdo. La familia Sánchez. Tú lo pediste, ahí está. Yo vengo traiendo bombas, para el que quieran usar. Yo vengo traiendo bombas, para el que quieran usar. Él tiene cosas así, no. De él le hace de suerte. Él tiene cosas así, no. De él le hace de suerte. Ay, ay, apriétale como, ay, ay, con el negrito de la salsa, ¡ay, ay! ¡Uuuh! El cabrón rico, ay, ay, con el negrito de la salsa. Hoy el saludo para todo el kinder que está bailando. Ay, ay, con el negrito de la salsa. El Charly de la tienda, con el negrito de la salsa. Que me pone en calimeto, con su 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 guaracha. Ay, ay, oye. Que me viene la linda, ay, ay. Yo soy el negrito de la salsa. ¿Tiene el negrito? Oigo con el Charly, oigo con el Charly. Ay, ay, traemos calendario. Ay, ay, ay. Vamos a ratito, vamos a los calendarios, ¿eh? Ay, ay, apriétale como, ay, ay, con el negrito de la salsa, ¡súper Charly! A todos los borritos que andan bailando, ¡blale! A ver que mi ronda y posada, está muy barachita. Ay, ay, apriétale como, ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, está por ti como, ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, apriétale como, ay, ay, o el negrito de la salsa. Ay, 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 o el negrito de la salsa. O el negrito de la salsa. O el negrito de la salsa. Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches Saborosa Saborosa Sonido de Ivani Échale muchachón Órale muchachón Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el delito de la salsa Ay, ay, quizás apretadito Ay, ay, con el delito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el delito de la salsa Ay, 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 con el delito de la salsa Ay, 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 para ti viene la linda Ay, 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 yo soy el delito de la salsa Ay, 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 para toda mi gente bailadora Qué bonito, qué bonita Ay, 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 quizás apretadito Ay, ay, como el delito de la salsa Ay, 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 con el delito de la salsa Momento rico de la salsa Ay, 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 con el delito de la salsa Ay, ay, como el negrito de la salsa Como el negrito de la salsa Como el negrito de la salsa Oye, que sabrá Ya se va, ya se va el negrito La autoridad solidera de Nicolás Romero ¡Super Charlie! ¡Yuhuu!